y hola como están chicos aquí nuevo vídeo para el canal saludos a todos chicos abrazos de lobito suscríbanse darle like instale este juego parecido al finance of freddy's vamos a ponerle un continuo en normal chicos normal voy a ponerle pausa tantito hechicos chicos aquí está mamá lobita hola esto me voy a acompañar porque este juego ya lo jugué y me da miedo y me de cuenta cómo funciona chicos miren tengo miedo me asusté al primer intento que sea otra vez al final en la descripción del vídeo les voy a pasar el nombre del juego y se para las más más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no se dieron cuenta, si vamos abajo, ahí está, ¿no? Y si nos vamos aquí, debe ser que ahí pueden subir los payasos. ¿Qué es eso? 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 ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? 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 Chau. ¿Qué es eso? Lo que le cae es... No, 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 no. Espera, 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 espera. No me chee. Creo que yo me paso cámara 6. Ay, no tengo miedo. Hay que fijarnos de aquí a acá. O de aquí, o de acá. De aquí a acá, o de aquí, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en cámara 6. De aquí o acá, ¿acá? ¿Qué es eso? No, lo apago. ¿Qué es eso? 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya son las 6 AM, chicos. ¿Y por qué yo no acabo? ¿Y por qué yo no acabo? O sea, cuando se me acaba la batería o esta vaina está bugueada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, tengo miedo. ¿Gané? ¡Gané! 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 ¡Gané, chicos! ¡Gané! Yo decía, el primer intento. Vamos a ponerlo en continuo ahí. Tengo miedo. O sea, ok, sobreviví. Pero ni sé cómo. Ok, vamos a lo siguiente. Hello. Hello, chicos. Debe ser que el tipo dice Suscríbanse al canal y denle like ¿Por cada susto? Ok A ver, a ver, a ver Ahora sí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Tengo miedito Creo que esta noche nadie se mueve Yo pensé que hoy no se me iban a mover Pero Deja la cámara ¿Cómo cierro esto? No se cierra, ¿verdad? Ok Ahora sí Ahí está Ahí está No sé qué hacer aquí Ah, debe ser que no tenemos que bajar de 20 Ok Ok Muy bien Si bajo, me va a dar un escribe A ver, a ver, a ver A ver A ver El otro Bonnie, como se llame Ok ¿Verdad? ¿Verdad? A ver ¿Verdad? A ver ¿Verdad? 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 Ay, creo que se movió Ay Ay Me da miedo Esta vaina me da miedo ¿Qué es eso? Oye Hay mucha sangre No manches, el más difícil es este Como Freddy No quiero bajar Tengo miedo Uy, bien 5M Ya quiero que sean las 6 6 De cada 39 de batería Creo que esa es la temperatura del agua O no sé Muy bien Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué es eso? Bueno, está muy difícil Hasta acá Hasta acá Y hasta acá Listo No sé para qué es la La regadera Déjenme en los comentarios Para qué es Creo que están en las tuberías Ya son las 6 Tengo que esperar Creo que hasta las 7 Esta no Chicos Ya la tengo preparada Chicos Chicos y chicas Creo que ya la superé Gracias por ver este video Si se habían asustado Al primer intento Like Suscríbanse Y adiós chicos Que tengan Un buen Jueves O viernes O cuando estén viendo este video Adiós Chau